¿Qué tal el Vox? ¿Te gustó? Ah, sí, es muy padre. Fue la primera vez que viene a pelear. ¿Estás apoyando a Canelo? Siempre me toca verla en la tele. Le gusta, a León que le gusta el Vox. A él no le apoya a Canelo. A él le gustan los partazos. Estén poniendo a ser el estallido. No es fanático, él va al Vox a ver el madrastro. Si no, la pasamos bien. Sí, qué padre. Está, estamos en 5, 4, 3, 2, grabando. Bueno, Chely, ¿cómo te sientes de estar aquí apoyando Unidos por la Música? Ah, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, la verdad que muy honrada y muy orgullosa de estar aquí. Ya sabes que en lo que podamos aportar y ayudar, pues yo con todo gusto, yo creo que es una de las satisfacciones más bonitas ayudar a la gente. Claro, esta fundación Unidos por la Música ayuda a estudiantes que son TACA y ¿cómo te sientes tú de que apoyan este tipo de causas con la música? No, pues como te comenté, para mí, en todas las maneras en que nosotros podamos poner nuestro granito de arena, ya ves que al ser figuras públicas, tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de ayudar a la gente, de crear conciencia, de todo lo que podamos hacer que tenga una diferencia positiva, pues aquí estamos yo con todo gusto y orgullosa también. Claro que sí. ¿Es que es la Lógo o la Más, no? Ah, ok. ¿Cuánto hacemos una ahí? Sí, sí, sí. Bueno, y primero que nada también quisiéramos saber de qué estás agradecida, ahora, ¿de qué le agradeces a la vida? Ah, yo tengo muchísimo que agradecerle a Dios, fíjate que yo no me considero una persona muy religiosa, pero yo hablo con Dios todas las noches, antes de dormirme me persino y le agradezco a Diosito por tener a mi familia, de que tengan salud, de que estemos juntos, de que me da las oportunidades de hacer lo que más me gusta hacer, de conocer a tanta gente que me quiere y que me sigue, para mí todas esas son bendiciones y yo agradecida mayormente por todo eso. ¿Eso es agradecida también de haber conocido el amor? Claro que sí, también el amor es algo muy bonito, estoy muy contenta, feliz en estos momentos y pues claro que sí, siempre le agradezco, yo siento que me haya mandado una persona tan buena como él a mi vida. Mucha gente pues obviamente está muy feliz, porque obviamente pues Ángel está con una mujer tan bella, tan linda, ¿cómo tú te sientes de que mucha gente te esté apoyando con esta relación? Ay, pues fíjate que al principio estábamos muy nerviosos los dos, antes de exponer la relación, pero gracias a Dios muchísima gente nos quiere y nos apoya y la verdad que se siente muy bonito, todas esas bonitas vibras, pues muy bienvenidas. ¿Tienes el apoyo de él musicalmente ahorita también? ¿Cómo va tu carrera como cantante, tu música? Por primera vez le he dicho muchas veces a él que veo avances en mi carrera, esta es la tercera disquera en la que yo he firmado y finalmente pues estamos avanzando poco a poquito, ya ha salido mi disco, Confidente, estamos sacando sencillos, estamos acá haciendo promoción, se aproximan varios proyectos, estamos trabajando en un disco en vivo, en el siguiente sencillo también, es un tema de Omar Terazón que se llama Me Cae, que está padrísimo, me encanta y estoy ahí emocionada porque lo he escuchado. Claro que sí. Oye, y por último, ¿cómo te fue en los premios de la radio? Vimos ahí que estuviste conviviendo también con Chiquis. Así es. Este, ¿te llevas bien con ella, no? Con todas, con todas, me llevas un padrísimo, Chiquis se me arrimó y me saludó, yo pues la verdad que le estaba comentando, yo ya sabes qué, me preguntan mucho de ti en las entrevistas y la gente piensa que hay una rivalidad y no hay rivalidad, al contrario, pues la verdad cada vez que nos vemos nos saludamos bien, somos personas maduras, todos tenemos un pasado y pues yo feliz de también algún día de poder trabajar con, o sea, yo soy Women Power, así es que con la que podamos trabajar hay que trabajar. Por último, ¿cómo cierras este año 2019? 2019 lo cierro, pues llena de amor, con muchísimas esperanzas de seguir avanzando en mi proyecto y contentísima, muy feliz, gracias a Dios. Bueno, pues muchas felicidades, Chelly, bueno, y gracias.